Duele el amor sin ti, duele hasta moja Siento la humedad en mí, debes de llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mi beba sufrí Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy facilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé, yo recuperar, se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son la cosa de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta moja Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan real Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy facilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé, yo recuperar, se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Soy la cosa de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan real Siento la humedad en mí, débete llorar Ni habla, si es que tú te vas Yo aquí, creo que a mí beba, sufrí Siento la humedad en mí, débete llorar Ni habla, si es que tú te vas Yo aquí, creo que a mí beba, sufrí Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan real Duele el amor sin ti, tú te vas Con improvesión,��면 el amor sin ti Gracias por ver el video.